Yo me llevo a Zamandija este. Súbanlo a mi coche. Súbete Renacuajo. ¡Suban del Renacuajo, por favor! Esperen, déjame leerle primero los derechos para el ciudadano y déjame que entramos a comisaría. Ok, tranquilo, voy manejando. Oye, ¿tú, Rubio? Sí. Tienes cara de que se te escapó la tortuga y la sigues buscando tú. ¿Cómo es eso? Cara de imbécil. Disculpa. Disculpa. Sí, tengo cara de imbécil. Ok, ok, muy bien, muy bien. Señor Watson, permiso para intimidación nivel 1. Concedida. Muy bien. Bueno, tiene derecho, ciudadano, tiene derecho a guardar silencio y todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a no declararse culpable si así no lo desea, no responder a las preguntas que se le formulen. Tiene derecho a conocer a los delitos que se le atribuyen en este caso que son portación de arma grado A sin licencia e intento de omisión múltiple de funcionarios públicos. Tiene derecho a un abogado según las cláusulas de la Constitución del Estado de San Andreas. Tiene derecho a comida, bebidas y testes sanitarias en caso de ser requerido y solicitada. Y por último, tiene derecho a una llamada frente a un funcionario público con una duración máxima de un minuto. Entendió su derecho. ¿Entendiste los derechos, animal? Los entendí, imbécil. Muy bien, cabroncito de mierda. ¿Cuánto crees que vale una patrulla así, eh? ¿Cuánto crees que vale? ¡Te estoy preguntando! ¡Mira esto! ¡Mira esto, animal! ¡Mira! ¿Cuánto crees que vale una patrulla así? ¿Ah? ¡Una mierda vale! ¡Deja de gritarme, imbécil! Muy bien, cabrón. ¡Explota, explota! ¡Así nos matamos a la mierda y dejo de soportarte! ¡Oh! ¡Señor Watson! ¿Qué está haciendo este hombre? ¡Ah! ¡Señor Watson! ¿Acaso está tomando el control del vehículo? ¡Señor Watson, bájese del coche! ¿Qué está haciendo este sujeto? ¡No, no, no! ¡Señor Watson! ¿Qué está haciendo este hombre? ¡Era broma, era broma, era broma! ¡Está loco! ¡Era broma, era broma! ¡Juro que era broma, juro que era broma, juro que era broma! ¡Señor Watson! ¡Era broma! ¡Oh, señor Watson! ¡Sería una maldita pena que este coche explotara precisamente cuando nos bajamos por suministros a este Oxxo! ¡Oh, por Dios! ¡Tipo! ¡Un pandillero en una patrulla vacía, atado! ¡Tal vez otro pandillero venga y, no sé! ¡Ocasiona un grave accidente! ¡Se me cayó, se me cayó un fósforo! ¡Ay, se me cayó un fósforo! ¡No, señor Watson, recoja el fósforo! ¡Señor Watson! ¡Señor Watson! ¡Señor Watson! ¡Watson! ¡Escúchame, cabroncito! ¡Nos vas a empezar a respetar, eh! ¡Watson, controla a tu sapo! ¡Oh! ¡Escuchó eso, Watson! ¿Qué? ¡Pero, señor Watson! ¿Acaso hay manera de hacer daño aún menos colateral? ¡Claro que lo hay, señor Watson! ¿Qué son eso de la derecha? ¿Acaso son bidones de gas? ¡Oh! ¡Controla, controla a tu pepe, por favor! ¡Pero, señor Watson! ¡¿Qué hacen unos bidones de gas justo al lado de la patrulla?! ¡Sería lamentable dispararle a la patrulla! ¡Sería lamentable que tal vez... ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡No, no, no! ¡Tal vez! ¡Sería lamentable que tal vez todo saliera volando por los aires! ¿Verdad? Estás enfermo, en serio. ¡Tú me enfermas! ¡Y el delincuente soy yo! ¡Y el delincuente soy yo! ¡Huevos! ¡Chupas! ¡Por cierto, tiene comida, bebida y medicina! ¡Y ya casi me hace un infarto, estúpido! ¡Pues a la próxima me esmero más para ocasionártelo de una puta vez! ¡Y el día de tu entierro voy y la escupo a tu madre! ¡A tu madre la escupo! ¡Y espero que esos no sean tus abogados! ¿Cuál es tu nombre? ¿La Reina René o qué? ¿Por qué o qué, taradito? ¡Por tu cara de sapo de mierda! ¡Te voy a matar, te lo juro! ¡Mata a mi imbécil! ¡Watson, procéselo porque lo mato, eh! Uy, tranqui, tranquilo. Creo que ya lo asustaste lo suficiente con lo de la gasolinera. ¡Hueles a caca, te cagaste, cagón! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Siga al señor Watson, basura! ¡Watson! ¿Cómo se llama tu amigo? ¡Se llama Kety, de apellido Importa, culero! Perfecto, señorita. Entonces, bueno, por el momento, entonces, le informo. Los cargos que se le van a atribuir son, eh, intento de homicidio a múltiples servidores. Listo. Ok. Llevo el sapo ahora a vaquero. Versión vaquero. Llevo el raracuajo con ropa pirata. Uh, ¿vos hiciste modo, modo fachero? Estamos en alerta amarilla. Tienes que quedarte en... Oh, maldita sea. Ok. Maldita de cambio. Ok. Ya te regañaron, vaquero. Muy bien. A la única vaca que cabalgo es a tu madre. Ok. Yo también me la cabalgo. ¿A tu madre? Sí. Ok. Suficiente, me voy. Ok. Pero quiero el nombre del sapo ese. ¿Para qué quiere mi nombre? El mamaverga. ¿Oficial qué? Cabezas. Hijo de... Bueno, lo veo en el tribunal al imbécil ese. Ok. Hay que deshacer la evidencia. A.K.A. matar al tipo. Matón. Este tipo sabe demasiado. Hay que... F.U. Fulminarlo. Trenki. No... No pasa nada. Aquí huele a caca. A caca, por favor. ¿A cuál? Acá, acá. Ahí está. Me la tomo si quieres. Compario, pase por favor. Creo que está... Un poco dormido. ¿Vosó? Ah, no. Está bien. ¿Se podría encargar del de la celda número dos? Sí, sí, claro. Intento de homicidio de multimedicidio fúrico y grado a sin esencia. Tengo que hacer más. ¿Cabezas? Dígame. ¿Se veo en el tribunal, estúpido? ¿Se veo en el tribunal, estúpido? Ah, pero antes muy armado y muy león, ¿no? Ahorita no eres más que un gatito con miedo. ...en la cabeza para que quede tonto. Así se olvida de unas horas. Ven, hago el informe rápido. ¿Todo bien aquí, compañero? Pues no tanto, ¿eh? ¿Qué pasó? La señorita que estaba... Una maga, ¿eh? ¿Desapareció? Sí, sí. Estaba aquí, te lo juro. A lo mejor él aprendió de WandaVision. Sí, 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 sí. Porque no entiendo, amigo. Y... sí. Tú tranquilo, muchacho. Tú te ves mucho más racional que tu compañero. Sí, a mi compañero le pega la madre. Perdón. Vale, caballero. ¿Me puede mostrar su documento de identificación, por favor? Clan, clan, clandestino. Oh, aquí es como para reconocer. Me podría decir, ¿cuál es el hombre que le robó el corazón? Ese, ese, el de gorra, el guapo apuesto y rubio hombre de gorra. ¿Ese es el hombre que le robó el corazón? Sí, es él. Así es. Fui yo. Ojalá estuviera alguien detrás del espejo viendo eso. Leani, gracias. Ya estás. Sí, voy a dejar esto... Acá en la sala de evidencia. Le quité un poco el chaleco y... Es cuatro. Oye, usted tiene un ojo... Este es el remix. Se cagó el negro, ¿eh? ¿Cómo? Eh... Términos raciales no son mucho de mi agrado, ¿eh? Se cagó ese pandillero, ¿te parece? Mejor. El morenazo. Sí, sí, sí. Tuvo miedo. No sé si se hizo caquita. Se hizo pupita. ¿Qué tenemos, mi querido Watson? Uh, disparo, vamos. ¿Dónde? Mierda, perdón. ¡Vámonos! Aquí acudiendo al 246 en la zona del Chaparral. ¿Qué debes hacer la alerta? Eh, eh... Disparos. Disparos. Ya lo marqué. Ok. ¡This is the motherfucking remix! DINERO. Tú, eh... Cabeza. Hay que... Necesita asistencia... Bueno. Creo que va a necesitar asistencia para tener lo que es la radio interna, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Necesito meterme en eso. Sí, sí, sí. Lo haré para mañana, yo creo. No lo sé. Dale, a ver. 10-4. Buen camino. ¿Qué tan lejos es? Eh... Estamos a... 1.3 millas. Un poquito lejito. Es que es mi hora de lonche. Hasta ahora me como el sándwich que me envía mi esposa. Bien. Bababoy. 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 Ay, cabrón. Ay, cabrón. Todo bajo control. Estamos ahí. Hay una patrulla, ¿no? Estoy llegando al 246 y llevo un alerta que hay varios sujetos. Hombre, he caído acá. Dos sujetos. Es cuatro. Me está yendo un poquito mal ahorita, ¿no? Tenemos tres sujetos. ¡Cuatro! ¡Uy, Dios! Pero, ¿y esta mierda? Tenemos un total de cuatro cuerpos. Tiene un estado, me manda a decirle que ahora todo cambió. Dura ella. Diez cuatro. Gracias a tus maltratos te puso bella. ¡Los amarro! Cabeza, si los puede verificar, si tienen arma, algún arma de fuego. Dos cuatro. Se las quita, se las patea y las pone una bolsa de evidencia, por favor. Primer callado, no tiene nada. Se acaba de caer Se acaba de caer a pedazos ¿Qué pasó? Cabeza Ayuda a Connor ¿Qué pasó? No lo ve aquí Le preparamos Acá a cabeza Le preparamos el funeral No me jodas Se acaba de caer del helicóptero A la mierda GG GG Dos primeros checados Al parecer sujetos motociclistas No tienen ningún arma Al parecer son víctimas Víctimas La patrulla que estaba por la zona No tiene información Negativo Uno de los sujetos Que tengo acá Tiene una Buen gargajo 9 milímetros Sí, sí, sí Me dolió Tenía ese gargajo ahí como desde el 97 Qué puto asco Watson Ya es mi hora de lonche Watson, ¿quieres sándwich? Ya dije Ya era mi hora Ya era mi hora de lonche Cómale Pat Cómale Creo que es un sándwich Uy, no me diga que Jamón con queso Jamón, queso Y un poquito De alpaca Tener una Harley Se me hace de lo más perdedor Del mundo Pero ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cómo que por aquí? Señor ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien, muy bien Estamos de puta madre Si la nave Ganan Eh ¿Qué es? A la verga Bueno, lo estoy saludando Hora de lonche Oye Tu nave está Buena, ¿eh? No Gracias, gracias Gracias De puerta, de puerta Watson Yo creo que voy a tener que Descansar por el día de hoy Mañana Trabajaré más horas Te estoy hablando Hijo Perdón Pero dame Pero dame un poquito de amor Oye ¿Cómo que te doy un poquito de amor? Como que me pueda un abracito Un besito Despedida Bueno Nada homosexual O sea Así bien Bien amigable Bien bonito Watson Watson Tú llegas Te vas Watson Voy a salir De la frecuencia Que de repente Watson Me simpea También Se ve raro Los gráficos O sea Yo lo veo bien Pero en el OBS Veo que Está yendo como a 30 FPS Que raro Pero es por las plantas Las fucking plantas Siempre me hacen eso Vean que ahorita en la ciudad Me voy a ir de puta madre Vean 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 A ver José Ángel Y Adri Un saludito Les mando un abrazo A ambos Gracias por el apoyo Bros Vean 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 Ay tu puta Ay No me jodas Se va a joder Vean Vean Aquí ya va bien Que raro eso Por favor Coche llega No pero si lo trato así No va a llegar Ni a la esquina Dale Coche Dale Y te fuiste Y no me diste Ni el abrazo Watson Mañana te doy Dos abrazos Y dos besos De amigos Pero yo quiero uno ya Bueno Watson Ven a la comisaría Y nos damos el beso Que quieras Pero Pero es que Aquí hay gente batida Y te vas así Como si nada Ya voy Como si nada Y tu como si todo Tengo otro sujeto Pero que Frankis Yo tampoco entiendo Una mierda Voy a poner el sonido Más molesto Miren sus manos Te odio Ok Ok Por que no abre Por favor Por favor Oh gracias Que haces Tratando de abrir Ya termine Más molesto